Vamos a partir inmediatamente nuestro programa con nuestros invitados. Queremos presentarles a unos amigos que usted ve a diario en el Paseo de Humada. Frente al Banco de Chile se pone un conjunto de tres amigos. Ellos son los atletas de la risa. Los vamos a recibir aquí en Noche de Ronda con un gran aplauso. Al pato, al chino y al guatón. ¿Cuántos años vivían ustedes trabajando de artista? Ocho años a la fecha. ¿Ocho años regulares? Sí, más o menos ocho años. ¿Y cómo se juntaron ustedes para hacer un grupo? Más o menos contando la historia del grupo. Los muchachos cantaban en las micro antes. O sea, el guatón y el chino cantaban en las micro. Claro, yo no porque yo era pasajero de las micro nomás. O sea, ahí. Claro, yo trabajaba en el PUC, la empresa más grande de Chile en ese tiempo. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, ahí empecé a cantar en las micro después. Y ya dos o tres años cantando en las micro. Llegué al Paseo de Humada por curiosidad nomás. Bueno, el Paseo de Humada se llegó por varios lados. Claro, sí. Entonces, ahí vi. Por monea. Por monea y ahumada con caselli. En la esquina ahí ahumada con caselli. Un chiste antiguo. Entonces, de repente vi un grupo que está en... No se está prohibido hablar de fútbol ahora. No habíamos hablar de fútbol ya. Está en las puertas del Banco de Chile un grupo y me interesó porque hacían chiste, humor. También quiero contar que yo también trabajé en el PUC. Justamente. A mí me echaron. Me echaron. O sea, pero es para que a uno lo echen del PUC. Es que lo veían trabajando. Oye, también me hizo un chiste del PUC. No voy a ir a trabajar hoy día y le decía un tipo al otro. ¿Por qué? Porque nos traje la pala. No importa si te afirmáis de la muralla. No, un aporte. Un aporte mío. Oye, pero espérate un poco. Si ustedes tres se juntan, la tortita, usted sabe que hay que ir por tres. Claro. Entonces ya, ¿compensa o no compensa? Sí, sí, gracias a Dios nos va bien. Y económicamente vivimos, ¿no? Vivimos. No, pero yo los veo que están o este, o este, esta pinta se la pusieron para el Noche Ronda nomás. Con ropa americana. Americana. Sí, ropa americana, claro. Tienen que imponer las entradas. Porque ahí sí que uno llega, pega la mirada, ve el show, y cuando ya los atletas de la risa empiezan a pasar el sombrero, sigue viaje. Pobre que se vayan. Ahí le decimos algunas cosas. Unas cosas... Algunas cosas suaves. No se vayan, caballero, por favor. Por favor. Por favor, no se vayan. Yo he visto... Pejémoslo hasta ahí nomás, que dejemos que se vayan mejor. Vamos a ver la parte concreta del billete. ¿Cuánto se recolecta en un día bueno? ¿Y usted cuánto gana? Ya, lo vamos a bajar hasta ahí nomás entonces. Lo vamos a bajar hasta ahí nomás. El que tiene más de la llave a todos. No ganó, no ganó, no ganó. Le ganamos por el banco. ¿Por el banco nomás? Claro. ¿Qué días están ahí en el Paseo Humano? De martes a domingos. El lunes no trabajamos. Como corresponde a los artistas. Al sábado lunes. Correcto. ¿Y los artistas tienen manager? Claro. ¿Ustedes tienen manager? No. Los manejamos nosotros mismos. Ya. Yo manejo el auto de él, él maneja el auto mío y nos manejamos. Ya. Vamos a las especialidades. Me conoce la gente como el Feliciano. El Feliciano me conoce la gente porque tengo el timbre parecido y se lo demuestro al tiro. A ver. Pueblo mío, que estás en la colina. Tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío. Oye, yo te dejo sin alegría. A ver, todos viñas del mar. Los quiero mucho. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Canten si quieren. ¿Qué será? Muchas gracias. Los quiero mucho. Si tuviera un hijo le pondría noche de ronda. Muchas gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la especialidad del chino. Como él imita a Feliciano, yo también tengo un cantante preferido. Que es mi ídolo. ¿Se vaya a cantar, chino? Claro, quiero cantar. Acuerdo que todos están cantando y yo no paso nada. Bueno, voy a tener que hacer algo también. Este cantante es bien conocido. Es Lucho Barrio. Ya. Dice. Eres un alcohí de múltiples colores. ¡Esa es palita! Tu valparaíso. Mira. Puerto principal. Baila, cholito. Con mujeres, con blancas margaritas. ¡Eso! ¡Sí! Todas ellas arrancadas de tu mar. ¡Eso! ¡Eso! Ya, 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 ya. ¡Esta lindo! Mira, 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 mira. ¿Y antes de decir una cosa? La especialidad del guatón es Feliciano, yo clara. La del chino también. Pero parece que la del pato también parece que yo clara. Porque... ¿Ah? Algo le pego. Yo también voy a hacer un micho. Si no, así yo también le pego la suena. Voy a cantar La Historia de mi Vida. Es una canción muy triste. Es La Historia de mi Vida. Esta canción se llama Cuando me arranqué de la cárcel. Y no es chiste. Sí. Bueno, antes de ser famoso, uno pasa por todo en la vida, ¿no? Sí, claro. Cuando me arranqué de la cárcel. Con todo cariño, por usted, Raulito. Gracias. Gracias. Raulito, sí, este es muy tonto. Sí, súper tonto. En los rodillas fue al doctor. Le digo, doctor, ¿sabe que cada vez que tomo té me duele un ojo? No sea tonto, saquenle la cuchara. ¡Ah! Oye, ese ya, ese. Ese nos lo pueden cantar ahí en el paseo de Udada, ¿cierto? Pero este es más tonto que yo porque el otro día le regalamos una tortuga y se la arrancó, ¿no? No, 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 no. Sí, bueno, no, o sea, vamos, no. Pero es el más tonto que es porque es tan tonto que el otro día venía manejando muerto curado, la aramea así, y de repente lo para un carabinero. ¿Qué pasó, me quedó? Documento, al tiro. Ahí está el documento. Ya, anda ahí curado, vamos. No, si no has tu curado. Anda ahí curado. Si no has tu curado. A ver, dame el aliento. Empezó, carabinero, carabinero, ra, ra, ra. Es una cosa, para conocerlo un poco más, la familia, casado con hijos. Casado con hijos. Los hijos, ¿les gusta la cosa artística también? Sí. ¿Tú se la fomentas un poco? Sí, sí, inculcarlo un poquito, pero que lo hagan a nivel colegio, a nivel esa onda, sino no llegar a que, ¿me entiendes? Que ellos lleguen al paseo más y pasen lo que hemos pasado nosotros, que al final, sacando cuentas de atrás, pasa. Hay que dar algún mensajito, porque estas cosas no es porque sigan, ustedes tienen que ensayar, tienen que ser de acuerdo. En caso mío, yo no quiero que mi hijo el día de mañana esté trabajando ahí donde trabajo yo. No, más allá, porque ahí voy a estar yo todavía. Dime una cosa, Pato. Tú eres casado, tienes hijos. Bueno, yo soy casado, tengo cuatro, seis hijos. Tengo seis, es que tengo los dos míos más los dos del gordo y los dos del chino. Y somos superamigos. Ah, son amigos. Somos amigables. Yo también soy casado, tengo dos hijos también y orgulloso. Tengo una guaguita que tiene, hoy día cumple justamente cuatro meses. Mira, qué bonito. Y es gordita. Y es gordita, claro. Ya, dime una cosa, Pato, entonces, ¿qué les parece que terminemos esta conversación con el conjunto, los atletas de la risa completo que vamos a hacer ahora? Sí, a este le gusta cantar solo realmente. Me gustaría cantar solo. Pero usted cuando cantan los tres que hacen, ¿no tienen una que cante los tres? Sí, no, porque yo en este momento, si fuera posible, quiero cantar solo porque... El sueño. Oye, oye. Oye, pero es que tenemos que... Si lo está diciendo los tres, no tú solo. Oye, no te arranquéis con... No, no estoy viendo que respeta al animador. Oye, por favor. Pero es posible que cante un poquito... Bueno, si usted, pero si los socios lo dejan, existe un problema de sociedad. Bueno, que él es contratado. Déjalo, si él quería cantar. Ya, ya, voy a cantar una... Esta canción es bien facilita, o sea, me costó un poco hacerla, pero yo pienso que todos se la van a prender al tiro. Así que, si pueden cantarla, la cantan. Si es posible, haría las palmas, ¿ya? Acompáñame un poquito. Eso. Te conocí, te conocí, te conocí. Pero el día que te conocí, te conocí. Gracias por ver el video.